Entre los colaboradores de Remar se encuentran personas anónimas, empresarios, funcionarios públicos y personalidades de la sociedad. Durante estos años se ha observado que muchas personas al finalizar el programa de rehabilitación y reinserción, tras haber sido ayudados y ayudadas en sus problemas, y atendidos y atendidas sin exigir nada a cambio, y en su afán de llevar una vida completamente diferente y sana por haber tenido contacto con voluntarios dentro del centro, pasan a realizar labores de voluntariado en Remar, e incluso en algunos casos son ellos mismos los promotores de centros de ayuda y atención u otras actividades en la localidad donde viven. Las personas voluntarias de Remar provienen de diferentes ámbitos y tienen historias personales distintas, pero todas ellas comparten un mismo compromiso para mejorar las vidas de muchos otros, en todo el mundo. En cualquier caso, la relación de estas personas con Remar se produce tras haber demostrado en la práctica dicho compromiso. Prestan servicio como voluntarios en las tiendas de Remar, en el cuidado y atención de muchos beneficiarios en los hogares, en los comedores, en las visitas a cárceles, en trabajos variados como costura, pintura, administración, diseño, peluquería, clases del oficio, en nuestras oficinas, en muchas ocasiones llaman a las puertas de las casas para recaudar fondos y mantener su compromiso con nuestro trabajo. Todas estas personas realizan una contribución valiosa que hace posible y amplifica nuestro trabajo de garantizar salud, educación, igualdad y protección para muchas personas. Me llamo Ana Isabel Rojo y soy esteticista. Pues mira, hace muchos años, en mi adolescencia, oí Remar, que empezaba como un centro de rehabilitación de toxicómanos, pero bueno, no tuve más información. Y hace unos meses, una amiga mía conoció Remar y decidió entrar y vivir en la ciudad de en una casa de Remar. Y bueno, pues fui un día visitarla para ver cómo estaba y ver qué era lo que hacía. Y bueno, estuve allí hablando un poquito con las familias que hay, una chica que tiene un problema de drogas y tenía dos niños pequeñitos, uno de tres añitos y otro de cuatro. Me contaron un poquito la problemática de la chica, su marido también tenía problemas de drogas, estaba en otro centro. Y bueno, pues allí también cuidan a los niños, les dan una educación. Y bueno, no sé, pensé que un niño tan pequeñito y con los problemas que tenía, pues que bueno, que igual se podía hacer algo por ayudar y por colaborar con los niños. Bueno, pues la verdad es que está siendo una experiencia muy agradable. Me está sorprendiendo mucho todas las cosas que Remar está haciendo. Me sorprende mucho la cantidad de gente joven que vive aquí, que trabaja aquí, la ilusión con la que trabaja, simplemente por ayudar a los demás. Y bueno, no sé, el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto. No sé qué, estoy viendo valores que últimamente no se ven mucho en la sociedad. ¡Suscríbete al canal!